Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó Ser bonito, mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor Mi amor No es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Es una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Tu que va Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Déjeme soñar Y que el corazóncito es mío, mío Y que el corazóncito es mío, mío No le digas a nadie Henry Salón es mi corazón Mío ¿Ok? Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazóncito es mío, mío, mío Solo mío Ay, mío Ay, mío, 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 mío Ay, mío, mío, mío Ay, mío, mío, mío Hey No le digas a nadie Fíjate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Hoy quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva me cago por tentación Y yo no somos distintos Que traviesos somos Y que bien se siente Desnuda hasta el paso mi reina Y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Hoy quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva me cago por tentación Y ya no somos distintos K.O.B. You know Un momento padre no permita esto Es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar del público voy a contar La historia de un gran amor Hace un año que rompimos Como locos nos quisimos Los dos compartimos un corazón Más hoy se casa para intentar borrarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella Ven, te amo como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bien Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor, por Dios, recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo No devuelvo y vuelvo a decir Y sin un pacto de palabra Yo te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba Y tu padre levantaba Me contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Mi madre buscando ruido Y yo debajo de tu cara Como olvidar ese colegio Donde estudié tu cuerpo En el baño, piso cuatro Todos los días, dos y cuarto No es lo mismo Es ser el sexo Que te haga en el amor Tu almohada Fue testigo De las noches de apasión Tú perdías el control Y hasta te excito conmigo Tus días amargos Remedíes como una llamada Mi amor, no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que temiendo La recibiste en el daño Mi amor, pero tú eres loca La recibiste en el daño Y la carta que temiendo Y la carta que temiendo Y la carta que temiendo Explícame por qué razón no me miras lo cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos con destrampación y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y adónde irá este amor? Llorita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo pegué pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Llegas a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Y un fuego de Romeo Hoy disfrazas lo que por ti sientes y me dispuesta a vencer Incluso dice que me odias y que el amor se te fue Mira mis ojos, ven y se me guía, tú no me amas Y entonces si, montaré más canciones, no diré más palabras Disimula hasta el decir que no me amas, que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de dos enamorados Las novelas y poesías de amor las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mover en aquella madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas Ay mi niña no te hagas ese daño sabiendo que me amas ¿Y a dónde irá este amor? Toda la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fríe, pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte Nigga sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Llego en tu dedo un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente ¿Cómo es que supuestamente se venció el amor? Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido y me echas al olvido No The king's Yes sir Quizás este no sea el momento para humillarme Pero en mi subconsciente estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin el contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo le reí que tanto amabas Que el ejemplo es visión Que lo verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo Hace hasta mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No, oh, 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 oh Tú no, oh, oh, oh Oye, qué feeling, mami Aventura Recuerda por un beso mi corazón Si todo continúa Procesión cuando volverás a ser manita pregunto Enséñame a olvidar si todavía me amas Seré tu angelito aunque la boda sea mañana Yes, sir Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Y por un segundo acepto mi derrota, te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Te vi llorar, viviste la monotonía Y te escuchaba hablar, de verdad el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay bebé, diré que no, yo lo detesto por tenerlo Que fui mío, que el culpa me sirvió Que hoy lo consideré un enemigo, lamentando y perdí de la batalla por tu amor Recalque, recalque, no duerme de noche, no llorando, tener sexo y tener buena compasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Cree que yo era el único que tú amarías, que estúpido Yo fui un laro con el premio y yo un creador The Kings Lo vi llegar y lo pensé que importaría Y te empezaba a conquistar, convirtiéndote en miedo y en miedo Que me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se atrapan los defectos, con pretextos, sin cambio siento rencor Ay, me diré que no, yo lo detesto por tenerlo Que fui mío, que el culpa me sirvió Que hoy lo consideré un enemigo, lamentando y perdí de la batalla por tu amor Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Cree que yo era el único que tú amarías, que estúpido Fue un laro con el premio y el perdedor Ricas mezclas con DJ Ritmo Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cúpido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucho las palabras De Romeo La, 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 la De Camelo En memoria La manzanita La manzanita Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cúpido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien En el proceso de dejarla De mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos Convinciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella Y a la vez Envenenarme Con su dosis de hielo? Y ella tiene el tóxico Agridulce La sustancia De mi amor En el control Por su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botesitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer No es no gonna lie like that The movie group baby Oh West Tal vez mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé cómo puede ser tan bella Que a la vez envenenarme con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el contor Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En potecitos de miel Me engaña a tus sentidos Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a bugarme con fuego A derretir este hielo Yo no moriré por una mujer Llora guitarra Llora Aventuras Yo no te entiendo Alardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi arde No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas cuna Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Me gusta mi bachata Amiguita Ajá Quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura I don't need no love In my life I don't need no love I don't need no love In my life I don't need no love In my life I don't need no love Mezclando DJ Ritmos Ahorita perdone Por la mala ocasión Voy a troncharle los sueños Brevemente en el amor No quiero lastimarla Nunca fue mi intención Pero si no me expreso De empeorar la situación Ay esto no es anatomía No hay que darle tiempo al tiempo Agamo a otra Si es la vida Y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie liga a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla Como usted Se lo merece Y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía Por no herirla Me mantuvo en silencio Hoy confieso Llevo años viniendo Como inventarme sentimientos Que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón pero en verdad Aquellas lágrimas que vio No eran de alergias Depresión Se bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella En su infierno Me enamoro Y la guitarra Y la guitarra Y la guitarra Y la guitarra The keys I'm a rock Ay mis hijos Y I just can't do it like we do it Que rico Señorita perdón Señorita perdón Le forje una ilusión Por sus horas perdidas Perdón por la actuación Por las malas costumbres Que a mi lado aprendió Por aquel cigarrillo Que esa noche conoció Ay yo le pido No me odio Bien acepto Sus reproches Al final ya yo sabía Que este día llegaría Y estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla Como usted se lo merece Y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento Y me freno Y la cobardía Por no herirla Me mantuvo En silencio Hoy confieso Llevo años Viniendo Con inventarme Sentimientos Que el alma No ha nacido Y que le digo Al corazón Perdón Pero en verdad Aquellas lágrimas Que vio No eran de alergias Depresión Sé bien Que usted Me ha dado El paraíso Pero ella En su infierno Me ha enamorado Ay, me está Ay, me está León Yo no sé No sé No sé Pero niña por Dios No pretendas soleterme a tu chantaje Donde tu psicología me hace el culpable Y levántate del suelo que llorando te ves fatal Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya este amor No, no, no Se infectó de traición Contagió la ilusión Y no hay medicación Que deshaga el pudor Que nació en mi interior Y por mi condición Le quedan meses de vida A mi corazón Subivar el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Pidiendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Say goodbye to Romeo The kings Yes sir Y ahora aplausos por favor Denle un Oscar a la mejor actriz del año Por las escenas tan dramáticas y engaños Si no es una molestia un autógrafo en papel Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Ya este amor Se infectó de traición Contagió la ilusión Y no hay medicación Que deshaga el tumor Que nació en mi interior Y por mi condición Me quedan meses de vida A mi corazón Sube y baje el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Pidiendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dime adiós a mi amor Dime adiós a mi vida Dime adiós a mi vida Dime adiós a mi vida Dime adiós a mi vida